Bueno, hoy es lunes 11 de enero del año 2021. ¿Qué estás dispuesta a lograr hoy? Paz. ¿Y es que está en guerra? No. Tranquilidad. Ah, quiero tranquilidad. O sea, que estoy tranquila. Estoy tranquila. Pero quiero estar más tranquila. Ah, bueno, quiero estar más tranquila. ¿Qué es mi papá? ¿Es mi papá biológico? Quería saber si mi papá qué. Es mi papá biológico. ¿Y es que no lo sabe? No. Me dijeron que sí. Supongamos que sí lo sea. Vamos a hacer un suponcio imaginativo. ¿En qué cambia tu vida si es tu papá biológico? Si es mi papá biológico, nada. ¿Y en qué cambia si no lo es? Me ayudaría a entender muchas cosas y a perdonar. Listo. La relación con tu papá. ¿La relación con tu papá es buena o mala? Es mala. ¿Mala relación con mi papá? Con la relación. ¿Qué más? Espera un momento que me estaba poniendo los audífonos Bluetooth y en ese momento se fue el sonido porque conecté los audífonos. ¿Cuál? ¿Qué sufro de apresía? Espera un momento. ¿Y fibromialgia? Espera un momento, Paola, que no quiero que en cuanto a la película me quede sin audio. Como hice un cambio de dispositivo de sonido, porque no me había puesto mi audífono Bluetooth, no quiero que la película quede. Entonces voy a cortar la película y vuelvo y la empiezo. Por seguridad. Ya. Entonces corto la película un momento. Hoy es lunes 11 de enero del año 2021. Estamos con Paola Orsusa, 41 años, quien en este momento está en qué parte de Argentina. En Santa Fe. Santa Fe, Argentina. Y es comerciante. ¿Qué comercias? Indumentaria para damas y para caballeros. ¿Indumentaria para qué? Para damas y caballeros. Indumentaria para damas y caballeros. Listo. ¿Y te gusta el paisaje de bosque? Tu papá se llama Héctor, tu mamá Silvia, ambos están vivos. Y tú vives con tu esposo Sebastián y dos hijos. Sí. ¿Quieres estar más tranquila? Y tienes mala relación con tu papá Héctor. Sí. Bueno, punto siguiente. Sufro de alopecia. Vibromialgia. ¿Me repites de qué sufres? Alopecia. Ah, alopecia. ¿Te arrancas el cabello? Yo no me arranco el cabello. Yo no me arranco el cabello. Me arranco el cabello. No, se me cae solo. Me arranco el cabello. Ah, no, entonces no es alopecia. Usted no lo está arrancando. Se cae solo. Un momentico. Se cae solo. Entonces, se me cae el cabello. Se me cae el cabello. ¿Y de dónde se cae? De la cabeza. ¿Y por qué se cae? Porque tienes cabello. Porque no tuvieras cabello, no le puede caer lo que no hay. Eso quiere decir que te nace mucho cabello. Claro. Sí. ¿Cómo se va a caer lo que no nace, lo que no está ahí? O sea, que tú renuevas con frecuencia el cabello. Sí. Ah, no es mi problema. ¿Para qué le tenemos que poner etiquetas a eso, iscalopecia? Simplemente lo que está es renovando el cabello. Porque si se cayera y no creciera, estarías calva. Sí. Ah, no, entonces ahí no vamos a cambiar nada. ¿Qué vamos a cambiar? No, mejor lo dejamos así. Dejémoslo así. Eso está bien. Punto siguiente. Fibroalcomia. Fibromialgia. Fibromialgia, dolor en el cuerpo. ¿Lo quitamos todo o le dejo un poquito de recuerdo? No, todo. Pues lo quitamos todo, ya que usted me autorizó. Punto siguiente. Angustia. Listo. Siguiente. Rencor. Rencor. Ese sí que es perjudicial. Más perjudicial que la alopecia. Rencor. Enojona. Sí. Enojona. ¿Explosiva? Sí. Imagínese qué peligro ahora que hay tanto COVID. Sí. Listo. Siguiente. Siguiente. Baja autoestima. ¿Se la subo bien alta? Sí, por favor. Más o menos como la de Trump, el presidente de Estados Unidos. ¿El que fue presidente de Estados Unidos? ¿O más bajita? Un poquito menos. Bueno, un poquito, como la de Maradona, más o menos. No, no. Un poquito más. Bueno, yo se la pongo. Por favor. Listo. Listo. Vamos bien. ¿Qué más vas a cambiar hoy? La relación con mi hijo. Mala. No es mala. Chocamos bastante. Choco bastante. ¿Cómo se llama? Milagros. 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 Choco con mi hija Milagros. ¿Cuántos años tiene Milagros? Diez. Ah, no, no. Esa pelea la lleva usted ganada. Abusiva. ¿Cómo es que se aprovecha de una niña de diez años para chocar? Ese choque lo gana usted. La pobre muchachita no tiene cuándo ganar. Eso se llama abuso de la autoridad maternal. Ay, no. ¿Cómo que no? Abusando de una niña de diez añitos, chocando con ella. ¿Cuándo tiene la niña opción de ganarle a usted el choque? Nunca. No. Y además, ella porque es así, ¿no fue usted la que la hizo? Sí. O sea, que ella es así porque usted la hizo así. Ábrele, pero es que la hice de noche y no me di cuenta de lo que estaba haciendo. Pues hubiera esperado hasta el otro día, el mediodía. Hubiera podido encender la luz. Pero usted la hizo así. Sí, es verdad. Ahorita la perdonamos a usted por eso. Gracias. Punto siguiente. Eso sería lo que... ¿Hay miedos? Sí, mucho. Muchos miedos. ¿Hay complejos? Sí. ¿Hay culpas? ¿Quién ha muerto que te haya querido? Mis abuelos, pater. ¿Quién ha muerto que te haya querido? Amalio. Y Margarita. ¿Listo? Entonces vamos a comenzar a ver qué sale. Bueno. Ponte cómoda y cierra los ojos. ¿Listo? ¿Listo? Vamos a iniciar con un ejercicio preparatorio, comprobatorio, de exploración psicomocional ondulante muy sencillo. Es un ejercicio de imaginación, pensamientos, recuerdos y emociones. Mientras yo cuento desde uno hasta cinco, piensa en algún momento de tu vida, cualquiera, niña o grande, miedo o enojo, triste o abuelita Margarita. Y al llegar a cinco, quiero que me digas eso que elegiste para pensar o sentir. Uno. Dos. Si era de día o de noche. Tres. ¿Con quién estabas? Con mi abuela. ¿Estoy con mi abuelo? Con mi abuela. ¿Estoy con mi abuela? ¿Y qué están haciendo? Ella me tiene sentada en su regazo. ¿Me tiene sentada en su regazo? ¿Y estás contenta? No. Sí. Pues voy a aprovechar que estás con la abuela para hacerle dos preguntas. Abuela Margarita, ¿tu nieta Paola es fea o es linda? Es linda. Pues díselo. A tu nieta le va a gustar escuchar eso. ¿Y es inteligente o es tonta? Es inteligente. Pues también díselo. ¿Qué otras cualidades tiene tu nieta linda e inteligente? Es cariñosa. ¿Es cariñosa? ¿Se preocupa por los demás? ¿Se preocupa por los demás? ¿Quiere estar feliz? Ajá. ¿Te sientes orgullosa de tu nieta? Sí. Díselo. Dile que estás orgullosa. Abuela, tú conoces a tu nieta mucho más que yo. La viste nacer. Lleva tus genes en ese cuerpo. ¿Qué consejo le das hoy a tu nieta linda e inteligente? Que disfrute la vida. Disfruta la vida. Que no se preocupe por él. No te preocupes por nada. Pues es tu nieta. La conoces. Grábale eso en su mente, en su corazón. Disfruta la vida. Sé feliz. No te preocupes. Abuela, ¿qué le causaba angustia a tu nieta? Que el papá la retara. Abuela, ¿me repites que me escuche bien? Que el papá la retara. No, allá. Sube la hoja. ¿Retara a quién, abuela? Que el papá la retara. Ya. ¿Y el papá es tu hijo? Sí. Abuela, tú los conoces a los dos. A tu hijo, porque lo tuviste. Y a tu nieta, porque lleva tus genes. ¿Qué es lo que pasa entre tu hijo Héctor y tu nieta Paola? Es muy exigente. Héctor es muy exigente. ¿Y qué es lo que le exige a tu nieta? Nada de lo que ella haga. Nada le gusta. ¿Qué es lo que le exige a tu nieta? Ajá. Pues dile a tu nieta que no le haga caso. Mi abuelo decía, a un bagazo, poco caso. Dile que lo ignore. Para eso tu nieta tiene dos oídos. Por uno entra y por el otro sale. Que cuando Héctor esté diciendo algunas cosas así como fastidiosas, simplemente tu nieta haga de cuenta que es un de esos que hacen mimos. Que accionan, accionan, pero no se escucha nada porque son mimos. Dame un momento con tu nieta. Paolita, vamos a hacer un ejercicio. Quiero que vayas a un momento en el que Héctor esté diciendo tonterías. Y quiero que en ese momento apagues la audición. Tú, así como cierras los ojos para no ver, puedes cerrar los oídos para no escuchar. A oídos, a palabras tontas, oídos sordos. Y vamos a ver qué pasa. Entonces, ubícate allí mientras yo tomo café. Un momento en el que Héctor esté diciendo y molestando y en ese momento apaga los oídos. Y vamos a ver qué ocurre. Vamos a ver qué tan buen mimo es tu papá. ¿Cómo va el mimo? Excelente. ¿Se mueve mucho? Sí. A lo que se mueva. Es que el mimo que no se mueve no es mimo. Cuando termina de moverse, vuelves y conectas los oídos. ¿Ya terminó? Sí. Listo. Ahora vamos a otro momento distinto en el cual él vuelve otra vez a hablar y decir cosas que te molestan. Y ya sabes, apaga los oídos y disfruta el mimo. Hay mimos muy buenos. Es muy chistoso. Es que hay mimos muy chistosos. Pero disfrútalo porque no todas las personas tienen locados y donde tener un mimo en su propia casa. Cuando termine de hablar, de moverse, conecta otra vez los oídos. ¿Cómo te fue? Bien. No, maravilloso. Ahora vamos a otro momento. Otro distinto en otro lugar. Con el mismo mimo. Ya sabes, cuando empiece a decir tonterías, apaga los oídos. ¿Cómo vas? Bien. Ah, no, súper de maravilla. Disfrútalo. Bien. Bien. Ahora sí, déjame otra vez con la abuela. Abuela, maravilloso. Lo lograste. Ya tu nieta está disfrutando a tu hijo el mismo. Ahora, abuela, vamos al punto siguiente. ¿Qué estaba causando la fibromialgia? Los dolores musculares en tu nieta. Tristeza. ¿Me repites? Tristeza. Las tristezas la estaba somatizando. ¿Y qué ponía triste a tu nieta linda inteligente? Falta de cariño. Falta de cariño. Pues, abuela, eso tiene remedio. Eso tiene solución. Mi abuelo decía, abrazos de abuela valen por dos. Entonces, abuela, cinco abrazos que valgan por diez. Abrazos de oso, poderosos y cariñosos. Vamos a compensar esa falta de cariño con tus abrazos. Dale cinco bien poderosos que valgan por diez. Fuertes de oso, cariñoso, poderoso. Muéstrala a tu nieta todo lo que tú la quieres. Exprímele la tristeza para que salga, como quien esté exprimiendo una crema de dientes. Exprímela con esos abrazos. ¿Cuántos abrazos llevas, abuela? Uno. Listo. Maravilloso. Uno fuerte, poderoso, que exprima bien. Son cinco. Mientras tanto, yo tomo café. abuela, ¿cuántos llevas? Uno. Ah, no, abuela, no, no, tampoco exagere. No, 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 porque imagínese, yo tomo café cada que usted la abraza y en uno ya me he tomado dos sorbos de café. Me va a caer mal tanto café. No, no. Denle cinco abrazos de oso, pero más corticos. Está bien que usted quiera a su nieta, pero abuela, cinco poderosos. ¿Cuántos llevas? Cinco. Ah, ahora sí, ya. Bueno, abuela, busca ver qué más ponía triste a tu nieta. La mamá. La mamá, tu nuera. ¿Y qué sucede entre tu nuera y tu nieta? No lave con los ojos. ¿No qué? No lave con buenos ojos. Ya. Déjame un momento, abuela, ya hablo con Silvia. Silvia, buenas tardes. ¿Tú eres la mamá de Paola? Sí. Ya. Háblame de Paola. ¿Tú la quieres? Sí. Ya, tú la quieres. ¿Se lo has dicho? Sí. ¿Alguna vez has abrazado a tu hija? A veces. Ah, no, 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 no. Usted es la mamá, usted tiene que abrazar más a su hija. ¿Cuántos abrazos le quieres dar ya? Dos. Dele, pues, dos bien dados, fuertes, cariñosos. Dos. Dos. Silvia, aprovechando esos abrazos, ¿qué quieres que tu nieta, tu nieta no, ¿cómo que tu nieta, tu hija, te perdone hoy? Sí. Sí. Haber sido tan distante. Haber sido tan, tan, ¿y eso qué significa, Silvia? Tan distante. ¿Tan distante? Sí. Y es que iría muy lejos. No. No, vamos a cambiar ese distante por distinta. Déjame un momento y hablo con tu hija. Paulita, ¿perdonas a tu mami por haber sido distinta? Porque es que usted sabe que no hay dos mames iguales, usted lo sabe. Entonces, ¿la perdonas por distinta? Perdónala. Porque todos tenemos mamás distintas, ¿o no? Sí. Todos, todos. Entonces, perdónala por ser mamá distinta. Silvia, ¿qué más quieres que tu hija linda te perdone? El no haberla acompañada. No haberla acompañada. ¿Y qué fue lo que sucedió? ¿Cuántos hijos tienes tú, Silvia? Tres. Tienes tres hijos. Y cuando dices no la acompañé, fui distante, ¿es que tu hija vivía en otro lugar? ¿Tienes tres hijos no ibas a las reuniones del colegio de tu niña? Sí. Sí. ¿Entonces a qué te refieres, Silvia, cuando dices que no la acompañaste? No fue compañera en la adolescencia. Ya, no fuiste como una amiga compañera de tu hija. Paulita, ¿le perdonas eso a tu mamá? Es la única que tiene. ¿Usted tiene más mamás? Supongamos que tiene más. Esa número uno no me gustó. Es distante, no es compañera. Ay, esa número dos la estoy viendo como rara, no sé, no me decido. Ay, esa número cinco, qué mamazota. Yo siendo usted me quedo con la mamá número cinco. Con razón dicen que no hay cinco malos. Muy buena está esa mamazota cinco. Por el tal que usted no tiene cinco. ¿Usted no tiene para escoger o sí? No. No, no tiene, solamente esa. Entonces la perdonamos por ser la número uno. Sí. Perdonémosla. Ella no tiene la culpa de no ser la número cinco. Entonces perdónala. Silvia, ¿qué más quieres que tu hija linda te perdone? meterme en conflictos con el padre. Ya. Meterle en conflictos con su padre. ¿Me explicas un poquito más a qué te refieres con eso, Silvia? Porque yo apenas te acabo de conocer a ti y a tu hija. ¿A qué conflictos te refieres? No fui cómplice. Contaba todo. Paulita, ¿tú sabes a qué se refiere tu mamá con eso? ¿De que no fue cómplice? A que todo lo mismo. Entonces la perdonamos por eso. Sí. Perdónala. Silvia, ¿qué más quieres que te perdone tu hija linda? No haberla abrazado más. No haberla abrazado más. Eso tiene solución. Como penitencia, cinco abrazos como los que le dio tu suegra. Cinco. Y empiece ya. Cinco abrazos. ¿Cuántos llevas? Cuatro. Muy bien, cuatro. Te falta uno. Ya, pare ahí, pare ahí que son cinco nada más. No se emociona y empieza a abrazar a su hija. Cinco. ¿Qué más quieres que te perdone? Nada más. Bueno. Entonces Silvia, me despido de ti porque quiero hablar con Héctor. La parte del universo te acompaña siempre. Héctor, te saludo y te pregunto, ¿tu hija Paola es fea o es linda? Es linda. Entonces dígaselo. Me decía Silvia que tú a veces tienes conflictos con tu hija Paola. ¿Qué es lo que discutes con tu hija? Casi todo. Casi todo lo discutes. Y es que nada te gusta. No. O sea que lo rico que te gusta es tu hija porque me dice que te parece muy linda y muy inteligente. Bueno, por lo menos tiene buen gusto. ¿Y qué quieres que ella te perdone hoy? Antes de que usted se muera, Héctor, porque ya después de que se muera ya pa' qué, aproveche ahora hermano que esté en vida. Pídale perdón. O esperamos a que usted se muera pa' que le pida perdón a su hija. No. No, no. Háganlo de una vez. ¿Qué cuento esperar hasta el cementerio? Pídale perdón. ¿Listo? ¿Listo? Listo. Bueno, ¿qué más quieres que tu hija linda te perdone antes de que te mueras? ¿Tan cabrón? ¿Tan cabrón? Paolita, ¿le perdonas eso y un poquito más? Sí. Perdónale, también es el único papá que tienes. Entonces, perdónalo. Héctor, ¿qué más quieres que tu hija linda te perdone? No confiar en eso. No confiar en ella. ¿Y te arrepientes ya de eso? Sí. Listo. ¿Pabolita, ¿lo perdonas? Sí. Sí. Eso. De una vez, perdónale, es confiado. Héctor, ¿quieres que tu mamá, Margarita, te perdone algo? No. Aprovechando la comunicación que tenemos con tu mamá, ¿le quieres decir algo? Que la quiero mucho. Te quiero mucho. Bueno, Héctor, me despido porque voy a continuar con tu hija. Ahora, Silvia, busca profunda a ver si encuentras más motivos de tristeza. ¿Y qué pasa con ella? ¿Mi mamá? ¿Mi mamá? ¿Y qué pasa con ella? ¿Qué pasa con ella? Esa es Silvia. Ella es Silvia. ¿Ella es qué? ¿Ustedes están preguntando a Silvia o a Paola? Yo le digo Silvia. Pero no es que es que Silvia es la mamá de Paola. A ver, Paola, que no entendí. Tú dices que tienes tristeza por tu mamá. ¿A qué te refieres con eso? No. Sigue buscando a ver si encuentras más motivos de tristeza. Busca por todos los rincones de tu corazón, de tu alma. Mi serrano. ¿Y qué pasa con ellos? ¿Qué pasa con ellos? También estamos distanciados. ¿También qué, Paolita? Estamos distanciados. También estamos distanciados. Vea, eso tiene solución. Mi abuelo decía, si los hermanos no vienen a ti, ve tú a tus hermanos. Él me lo explicaba con una montaña. Y decía, si la montaña no viene a ti, entonces ve tú a la montaña. ¿Estarías dispuesta hoy a reducir esa distancia? Sí. Sí. Listo, entonces, prográmalo en tu pantalla mental. A partir de hoy, voy a reducir la distancia con mis hermanos. Voy a perdonar a esos umbambicos. ¿Qué otra cosa te ponía triste? Mi cuñada. ¿Qué te sucedió con ella, con la cuñada? No se enojaba. Nos enojamos. Ajá. ¿Y a partir de hoy quieres desenojar ese enojo que había? No puedo. No puedo. Se murió tu cuñada. Yo no sabía. Te moriste tú. Entonces, si están vivas las dos, ¿cuál es la dificultad para que se enojen lo que habían enojado? No sé. Ah, no lo sabe. Eso tiene solución. Hagamos algo. Vamos a imaginar que pase el tiempo y tú te mueres. Ahora que ya te moriste, yo te pregunto. Si tuvieras oportunidad de estar otra vez viva, ¿perdonarías a tu cuñada? Sí. Claro, claro. Pues regresa a la vida. Regresa al año 2021. Y ahora, antes de que te mueras, dime qué fue lo que te sucedió con ella. Te separó de mi familia. Ay, qué fuerza, qué poder el que tiene que te separó de tu familia. Y tu familia dejó que tu cuñada te separara. Así de fuerza tiene. ¿Cuántas personas son tu familia? Cinco, seis, siete. Seis. Son seis. Pues yo quiero hablar un momento con tu cuñada. ¿Cómo se llama? Soledad. Ah, no, es que con ese nombre, Soledad. Yo quiero hablar con ella. Soledad, te saludo. Soy Aurelio Mejía, un colombiano, amigo de tu cuñada Paola. Háblame de Paola. ¿Cómo es tu relación con ella? No tenía. No tiene relación, o sea que tú haces sonar a tu nombre, Soledad. ¿Y te gusta estar en esa soledad? Soledad. Te hago una pregunta. ¿Tu cuñada Paola es fea o es linda? Es linda. Estamos de acuerdo. ¿Y te parece inteligente o tonta? Inteligente. Estamos de acuerdo. ¿Y no te parece muy bueno tener una cuñada que es linda y que es inteligente? Sí. Pues díselo. Qué bueno que tiene esa cuñada. O sea que va a ser la mamá de tus sobrinos. Linda, inteligente. Entonces, ¿quieres que ella te perdone por llamarte Soledad? Claro, es que ese nombre te lo pusieron. Tú no tienes la culpa de que te hayan puesto ese nombre. Y Paulita tampoco tiene la culpa. Paulita, ¿perdonas a tu cuñada por llamarse así? Sí. Perdónala, ya no tiene la culpa. Ya estaba muy niña cuando la bautizaron. Ahora, en ese espacio que acabas de perdonar, coloca algo bonito. Puedes poner un bosque o un arco iris o una muñeca grande imaginaria. ¿Qué colocaste? Un bosque. Ah, ese bosque queda muy lindo. Y si le pones un arco iris, queda espectacular. ¿Cómo quedó? Espectacular. No, eso quedó súper espectacular. Muy bonito te quedó. Ahora, con ese bosque y ese arco iris, ve profunda otro momento con tu cuñada sol edad. Quiero darme cuenta qué sientes. Quiero darme cuenta qué sientes. Alegría. Ya siento alegría. Maravilloso, súper. Entonces, despídete de soledad porque vamos a continuar el proceso. Ahora, busca nuevamente a ver si encuentras más motivos de tristeza. ¿Encontraste algo? Sí. ¿Qué? Cuando mi papá... ¿Mi mamá no hizo nada? ¿Me repites que no entendí? ¿Murió alguien? No, cuando mi papá... Mi mamá no hizo nada. Cuando mi papá hizo algo y mi mamá no hizo nada. ¿Qué fue lo que hizo tu papá que no entendí bien? Me pegó. Ah, cuando mi papá me pegó y mi mamá no hizo nada. Pues yo quiero primero hablar con tu papá a ver qué fue lo que pasó. Héctor, dame tu versión. Paolita dice que tú le pegaste. ¿Eso es cierto? Sí. ¿Con qué le pegaste? ¿Con la mano o con el cinturón? ¿Con la mano? Con la mano. ¿Y para qué le diste a tu hija esa palmadita? Porque si fue con la mano, se llama palmada. ¿Para qué le diste esa palmadita a tu hija? ¿Para qué se comporta? Para que se comportara. Y es que no estaba comportando. No. No. ¿Qué fue lo que hizo? Estaba con el novio. ¿Estaba con el novio? ¿Y qué fue lo que tú viste que ella no vio? Nada. Exacto, entonces. Mira qué interesante. Ella estaba con el novio. Tú no viste lo que ella no vio. Y le pegaste una palmadita para que se comportara. Mira todo lo que se armó por una palmadita. Algo que nadie vio. Por eso se llama novio. Entonces, ¿le pides perdón a tu hija? Sí. Pídele perdón por esa palmadita. Por algo que usted no vio. Paulita, ¿lo perdonas por no haber visto? ¿Le perdonas eso y un poquito más? O dame tu versión. ¿Qué es lo que él cree que vio? Nunca escucha. ¿Él nunca escucha? No. Vea, tranquila que no es la primera que tiene un papá sordo. No es la primera. Hay papás ciegos, hay papás sordos, hay papás que no pueden caminar. A usted le tocó sordo, no escucha, ¿qué vamos a hacer? Entonces, ¿lo perdonamos por ser sordo? Sí. Perdónalo. Y ahora en ese espacio coloca algo bonito, feliz. Y vuelve a ese momento que me estabas diciendo, que me estabas platicando. Quiero darme cuenta qué sucede. Al momento en el que estás con tu novio, estamos tratando la fibromialgia. No hemos terminado porque estamos haciendo el bordado que tiene que ver con eso. Y hasta que no termine de poner la última puntada, no podemos ir a quitar esa fibromialgia. ¿Qué está sucediendo, Paola? El lecho a mi no. Y ni bien se no fue. Me empezó a pegar. ¿Quién te echó? Mi papá ha hecho a mi novio. Ah, ya. No, entonces, ahora que ya tengo la idea clara, quiero hablar otra vez con tu papá. Héctor, dame tu versión, porque echaste de la casa a tu yerno. ¿Por qué no lo quiero en mi casa? No lo quiero en mi casa. No lo quiero en mi casa. ¿No lo quiero? En mi casa. Ah, no lo quiere en tu casa. Y él puede que sea el papá de tus futuros nietos, ¿qué sabemos? No, no es. No lo es. No lo es. No lo va a ser. ¿Y qué es lo que no te gusta? No. ¿Y qué es lo que no te gusta de él? Contame, Héctor. Héctor, repites que no entendimos bien. Que mi hija le preste atención. Y entonces no te gusta y resolviste decirle que se fuera. ¿Entendí bien? Sí. ¿Y tu hija está de acuerdo con eso? ¿No? Entonces pídale perdón. Porque usted no le pidió la opinión a ella para actuar con un hecho excluyente de la house. Entonces pídale perdón. ¿Paulita lo perdonas por excluir de la house a un amigo tuyo? Sí. Vamos a... Listo. Pero vamos a hacer algo, Paulita. Vamos a hacer un ejercicio de proyección al futuro. Imagina que estás frente al espejo del tiempo. Y observa en ese espejo del tiempo, ¿qué hubiera sucedido si hubieras continuado tu relación con ese novio? Y avanza hasta el momento en el que tienes 40 años y observa cómo va tu vida con él. No me gusta. No te gusta. Ahora avanza hasta el momento en el que tú tienes 50 años y observa cómo va tu vida con él. No. ¿Va tu vida con él? Ahora vamos al momento en que tú tienes 70 años y observa si eres feliz con él. No. No eres feliz. Pues la vida te va a dar otra oportunidad y va a utilizar a tu papá como instrumento para el cambio. Regresa al año presente, al año 2021. Ahora que ya sabes que por ahí no era el camino, ¿perdonas a tu papá por haber sido el instrumento para separarte de ese camino? Sí. Entonces perdónalo. Y vamos a otro momento en el que te hayas sentido mal con alguien o contigo, que te haya causado tristeza. ¿Encontraste algo? Sí. ¿Qué? ¿Cuándo no me cree? Cuando él no me cree, ¿a quién te refieres con él? Cuando mi mamá no me creyó. Ah, cuando mi mamá no me quiso. Cuando mi mamá no me creyó. ¿Y qué fue lo que no te creyó? Y lo que había pasado, cuando me peleé con mi cuñito. Entonces perdonamos a tu mamá por increyente. No es la única mamá increyente del mundo. Ha habido muchas antes de que ella naciera y después de que se muera dentro de poquito. Seguirán a bien, bien creyentes. ¿Tú la perdonamos? Sí. Eso, perdónala. Y en ese espacio que vas a colocar, algo bonito. ¿Qué? Le gustan los malmones. Le gustan los malmones. O flores. Entonces, colócalo bien bonito. Ah, ese balcón quedó espectacular. Me hace acordar de los balcones de Babilonia, que también eran llenos de flores. Entonces, ahora, con esas flores tan bonitas, busca profunda a ver si encuentras más motivos de tristeza. ¿Cuándo murió mi abuelo? ¿Cuándo murió mi abuelo? ¿Cuándo murió mi abuelo? Pues te tengo noticias. Y son buenas. El abuelo Amalio no murió. Lo que murió fue el cuerpo que él tenía. Pero él no es cuerpo, él es espíritu. Salúdalo y pregúntale cómo está. ¿Cómo estás, abuelo? ¿Qué te dijo? Yo estoy bien. Yo estoy bien. Abuelo, háblame de tu nieta. ¿Cómo te parece? La quiero mucho. La quiero mucho. Entonces, abuelo, como penitencia, por ese amor que le tienes a tu nieta, le retiras la fibromialgia, ya no la necesita. Esa fibromialgia estaba causada por las tristezas. Y esas tristezas, abuelo, ya salieron. Y como tú la quieres mucho, eres el encargado de retirarle la fibromialgia. ¿Te encargas de eso? ¿Sí o sí? Entonces, abuelo, retírasela. Aplícale el bálsamo mágico milagroso por todo el cuerpo a tu nieta. Que quede más embalsamada que belleza egipcia. Embalsámala por todas partes. Mientras le embalsamas yo tomo café. Cuando termines, me dices. Voy a probar. Paulita, siente tu cuerpo a ver si desaparecieron los dolores que antes habían. Brilla. Ya brilla tu cuerpo. ¿Cómo lo sientes? Fuerte. Ya lo sientes fuerte. Bueno, una joven bonita, inteligente, fuerte, valiente, ¿para qué necesita el rencor? A ver, ¿de qué le sirve? ¿Lo retiramos también? Sí. Entonces, con una escoba, barre toda esa porquería emocional. Toda esa basura. Pero barrela para el lado de allá, porque a este lado tengo mi taza con el café. Y no quiero que ese rencor, esa basura emocional le caiga a mi café. Barre muy bien. Que quede reluciente, limpio. Y en ese espacio que queda libre, coloca un genio mejor que el que tenía aladino en una lámpara. No, coloque uno mejor que el de aladino. El de Paola. Sonriente, alegre, paciente, tolerante, cariñosa. Cuando termines de colocarlo, me dices. Listo. Ahora observa en un espejo cómo quedó el nuevo genio que acabas de colocar. Alegre, paciente, tolerante, sonriente, optimista. Luz. Ah, no, una maravilla. Luminoso. Más iluminada que un árbol de Navidad. Sí. Ahora que estás luminosa, paciente, alegre, sonriente, optimista, busca profunda ver si encuentras miedos. Vamos, espécies. Vamos, espécies. Alegre, paciente, concentrado. Vamos. ¿Encontraste alguno? Sí ¿Cuál? Me da miedo que alguien las... ¿Miedo a qué? Que lastimen a mis hijos ¿Miedo a lastimar a mis hijos? No, que los lastimen Miedo a que lastimen a tus hijos Sí ¿Y quién estaría en disposición de lastimar a tus hijos? La parija de... La hermana de mi esposa ¿Soledad? ¿Soledad? Y es que ella es bruja Y tiene poderes No Entonces, ¿cómo puede lastimar a tus hijos? Su pareja ¿La pareja es brujo? No ¿Está armado? No Entonces, ¿cómo puede lastimar a tus hijos? Tienen malas intenses Vea, lo que usted tiene se llama premiedo Pre quiere decir antes de Y miedo cuando suceda O sea que Tú tienes lo que llama pre-ocupación Sufrir antes de que las cosas ocurran Sí O sea que Si la cosa Que tienes premiedo Ocurre Sufriste doble Una, antes de que sucediera Y dos, cuando aconteció Eso es mal negocio Hubieras podido esperar a que ocurriera Y ahí sí tenías miedo Pero no miedo doble Eso es como la persona Que antes de tirarse Al agua de una piscina Se secaba Oye, ¿qué estás haciendo? Usted no ve qué está haciendo Me estoy presecando No ve que me voy a mojar Y después cuando salga de la piscina ¿Qué? Cuando salga vuelve y me seco No ve que me mojé ¿Sabe dónde termina esa persona? En el manicomio Dice que presecándose Se cansaba antes de hacer las cosas Precansancio Entonces se cansaba antes Y se cansaba después Cuando el hecho sucedía Entonces retiramos esas preocupaciones Y dejamos solamente las ocupaciones Les quitamos el pre Por favor Claro, retírales el pre Ya solamente las ocupaciones Cuando el hecho suceda Miramos qué hacemos No quiero que suceda, nada Vea, eso no lo logró ni Dios Dios era el papá de Jesús Y usted sabe lo que le pasó a Jesús, ¿o no? Y era Dios Te voy a poner un ejemplo Supongamos Que tú eres la dueña de un colegio En Argentina El mejor colegio de Argentina Y tú eres la dueña Y en ese colegio Estudian algunos familiares tuyos Y también estudian tus hijos Y tú eres la dueña del colegio Y un día Llega un hijo tuyo Y te dice Mami No me gusta la aritmética No quiero saber nada de números Como tú eres la dueña del colegio Dile al profe Que yo me voy a ir a jugar basquetbol Cuando él esté dando clases de aritmética Usted es la jefe Usted es la que manda Así pues que diga eso al profe Que no voy a estudiar aritmética Yo te pregunto ¿Le concedes ese deseo a tu hijo? No Ay pero él va a sufrir Estudiando aritmética A él como le chocan los números Y usted siendo la dueña del colegio No lo va a librar de eso Yo no puedo creer Que usted se vaya a portar así de mal con su hijo Haciéndole estudiar aritmética Sabiendo que él quiere irse a jugar basquetbol Con sus amigos Y después se quiere ir a tomar unos licores Por allá A un bar con unas amigas Entonces última palabra ¿Le concedes a tu hijo o no? Sí ¿Sí se lo concede? Entendí ¿Qué? Entendí Ah ya entendiste Una sobrina tuya llegó Tía Van a hacer examen de física Y yo este fin de semana Me pienso ir de rumba Habla con el profesor de física Para que te dé los puntos Y yo se los doy a mis amigas Usted es la dueña del colegio Y le tiene que obedecer Dígale que le diga A qué punto va a poner el examen Te pregunto ¿Le concederías ese deseo A tu sobrina Para que ella no sufra Y no tenga que estudiar Y se puede ir de rumba Con sus amigas? Sí ¿Sí le concedes eso A tu sobrina? Sí Ah muy bien Le concedes eso Entonces tu sobrina No estudió física No aprendió física Y por lo tanto No se pudo graduar Yo pregunto ¿Le hiciste un favor O le hiciste un mal A tu sobrina? Le hizo un mal Le hiciste un mal Imagínate ¿La perjudicaste? Ahora que ya entiendes Que eres la dueña del colegio Y no puedes concederle Los deseos a las personas Ni aunque sufran Porque tienen que estudiar Ni aunque sufran Porque pierden un examen Pues Aplica eso a tus hijos Ellos tienen que aprender ¿Y qué tienen que aprender? La paciencia La tolerancia La humildad La comprensión La justicia No manipular Manejar correctamente Los instintos El dinero El poder Practicar la caridad La compasión Todo eso Lo tienen que aprender Si tú los libras De algunas de esas pruebas Los estás afectando En su evolución espiritual ¿Me hice entender? Sí Exacto Usted solamente Les proporcionó El cuerpo Pero ellos son espíritus Que vienen de Distintos lugares Del universo A cumplir Unas tareas Aquí A trascender Y el hecho De que usted Les haya dado El cuerpo No le da Autoridad Para librarlos De las tareas De aprendizaje De misión O de expiación Que ellos Vinieron a cumplir ¿Todo retiramos ese miedo? ¿O lo quieres conservar Seis meses más? No No, que cuento De seis meses más Retírenlo de una vez Bárralo con esa escoba Lo que ha de ser Será Lo que mis hijos Tienen que superar Lo tienen que superar ¿Listo? Ahora busca profunda A ver qué otro miedo Encuentras No tengo miedo Ya no tengo miedos Ahora Te voy a hacer Una pregunta Que tiene que ver Con natación olímpica ¿Tú sabes de eso? Sí Muy bien Va la pregunta Si no sabes La respuesta Puede llamar Por teléfono A un amigo O puedes preguntar Al público Aquí presente O negociamos pistas Hace cuarenta y un años Hubo en Argentina Una competición olímpica Muy importante Había que llegar Nadando a un determinado punto Y tocarlo Daban el premio A la mejor A la que llegara De primero Y había que pasar Por unos laberintos Largos y oscuros Había que vencer Obstáculos Y aplicar estrategias Y mucha inteligencia ¿Tú sabes quién ganó Esa competición Hace cuarenta y un años? Yo Tú la ganaste Fuiste la mejor Entre todas las mujeres Y entre todas las mejores Y yo pregunto ¿Una campeona olímpica Como tú Debe tener baja autoestima? No No Estamos de acuerdo Usted y yo pensamos igual No Lo que quiere decir Que esa baja autoestima Que tenía No era tuya ¿Quién sabe a quién Se le perdió? Y estaba pegando avisos Por ahí en las paredes Busco baja autoestima Doy recompensa A quien la tenga Y qué pena Que la policía federal Argentina Se dé cuenta De que esa baja autoestima La tenía toda una campeona Como tú ¿La retiramos? Sí Tú retírala Eso no es suyo Y en ese espacio Coloca tu autoestima La original La de una campeona Bien alta ¿Cómo quedó? Feliz No, una belleza Más feliz Que una lombriz Ahora que estás feliz Que eres toda una campeona Llena De positivismo Por todo tu ser ¿Hay algo más Que quieras cambiar O retirar Aprovechando que dentro de poco Vas a comenzar Tus últimos 49 años de vida? No No Entonces vamos a regresar Quiero hablar un momento Con los abuelos Abuelo Amalio Y abuela Margarita Yo podría despertar A Paola Pero no lo voy a hacer ¿Y por qué no? Están ustedes los abuelos ¿Quién de ustedes dos Se encarga de despertar A Paolita Bien feliz Bien contenta Bien positiva Vamos allí Bueno abuelo Escogido por unanimidad Te encargas tú De despertar A tu nieta ¿Sí o sí? Gracias ¿Cómo te sientes? Con ganas de llorar Ay qué problema hay Si eso es gratis Pero llorar de tristeza La alegría La alegría Entonces llore un momentico Mientras yo tomo café Eso es lo que está llorando No yo pensé que iba a llorar Con las vocales ¿Qué sensación tienes? Tengo ganas de salir ahora ¿Aproximadamente cuántos minutos llevas en esa cama o sillón? No sé Mucho o poco Poco Llevas poco Ponle minutos a ver ¿Qué tan buena eras para calcular? 40 minutos Llevas 83 minutos Hora 24 minutos Entonces empieza el video nueva hoy Claro que sí Observa si tienes algún dolor en tu cuerpo Muévelo No No hay dolores No hay dolores Entonces te hago la pregunta Que le haga a todas las que no tienen dolores Y están más felices que una lombriz ¿Permites compartir la experiencia? Sí Bueno Entonces te voy a explicar Cómo puedes ver la película Voy a suspender la grabación Ahora Chica No No Si Es Bu 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 Gracias por ver el video.